Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a la parte 2 del hueso. El otro día no queríamos que se nos hiciese muy largo el vídeo y bueno, decidimos hacerlo en dos partes. No sé si se os están haciendo pesados o si no. Si creéis que es mejor que hagamos los vídeos más cortos o más largos, pues dejadnoslo en comentarios y nos ajustaremos a vuestras elecciones. Bueno, el otro día nos quedamos hablando del tema de los riegos y demás y ahora os vamos a explicar para qué pusimos los riegos. Después de comprobar que todo funcionaba, los aspersores y demás, pues sembramos el césped. En este caso, aquí, pues este césped que tenemos aquí, bueno, en realidad es pasto, es el Raygras. Es que esto, la verdad es que crece prácticamente en 15 días, empieza ya a brotar en cuanto hace un poquito de calor y tiene agua. La verdad es que crece súper rápido. Pero luego no queda muy... crece como muy a pegotes en unas zonas... en unas zonas crece más, en otras zonas crece menos. Entonces no nos gusta mucho. Como para ponerlo para que crezca rápido y demás, 100% recomendable. Bueno, veis toda esta parte amarilla que está por aquí, pues lo que vamos a hacer, esto es grama. Que nos está invadiendo del sembrado del vecino, ha empezado a entrar, porque bueno, esto al final, una vez que llega a un sitio, es muy difícil acabar con ello. Entonces lo que vamos a hacer es dejar que invada toda la pradera. ¿Por qué? Porque es súper resistente, lleva muy poco mantenimiento, en invierno parece que se muere, se queda así como pajizo. Pero ahora en cuanto le empiece a dar un poquito estos días ya el sol y suba un poquito la temperatura, pues la verdad es que es lo mejor. Porque esto es casi ya indestructible. Y luego ya veréis en verano, o bueno, os iremos enseñando un poco para que veáis cómo cambia en cuanto le empiece a dar el sol. Y sube un poquito la temperatura. Así que vamos a dejar que se lo coma todo, que invada toda la pradera. Y así pues vamos a tener para nosotros, para nuestro uso, un césped mejor. Lo siguiente que hicimos, pues fue el tema de los árboles. Como nos corría un poquito de prisa el primer año tener algo de sombra, pues los primeros árboles que pusimos son estos. Vale, esto es una paulonia que crece súper rápido. Esta tiene dos años y tiene una altura ya como de unos seis metros. Crece súper rápido. Este por ejemplo lo hemos puesto este año, que es una acacia de Constantinopla. Que luego da unas florecitas moradas muy chulas. Luego ahí también pusimos una morera. Y bueno, esos fueron los primeros que pusimos y que los pusimos un poco pues pensando por, bueno, pues un poco por la prisa que nos corría el tener sombra. Crecen muy rápido, luego dan unas flores muy bonitas y demás. Sauces que no pueden faltar. Aquí tenemos otro que además, mirad ya, los sauces son los primeros que están brotando. Y que pasa, pues que al final los árboles son bastante caros. Y aquí queremos poner muchos árboles porque luego ahorramos mucho en riego. Al estar un poco más el césped con zonas de sombra pues ahorramos en riego. Se mantiene mejor el suelo y demás. Entonces, árboles que nos crecieron el verano pasado por la finca, salvajes que son álamos blancos y demás, los dejamos crecer. Y este otoño los hemos cogido. Y veis, pues ahora mismo son súper finitos. No tienen ni 5 centímetros de diámetro. Pero son gratis. Además, son de la zona, se adaptan súper bien. Siempre hay que buscar árboles que sean de vuestra zona. Y estos, como han crecido aquí salvajes, pues los hemos puesto. Ahora mismo tienen más o menos un metro. Pero crecen súper rápido y lo que hablamos. Son gratis y pues oye, hay que aprovechar lo que nos da la vida, la naturaleza. Luego, por ejemplo, este, que veis que ya es más grande, es un chopo. Igual, creció salvaje. Lo dejamos que estuviese creciendo durante la primavera-verano del año pasado. Y este invierno, pues los hemos traído para acá. ¿Qué más tenemos por aquí plantado? Bueno, pues también pusimos unos granados, porque nos gustan mucho. El año pasado cogimos una granada, porque en ese nos dieron muy bien. Pero este año yo creo que sí. ¿Veis? Aquí tenemos, este fue el primer granado que nos dio granadas el año pasado. Ahí tenemos otro. Y ahí tenemos otro. Y ya que estamos hablando de árboles, pues como os dijimos el otro día, cuando vayamos a tocar ciertos temas, que a lo mejor nosotros no tengamos toda la información posible, pues os vamos a derivar a otros canales. El tema de plantar, sobre todo frutales y demás, pues nosotros nos fijamos mucho en un chico muy majo que se llama Iván. Su canal es La Huerta de Iván y la verdad es que tiene un montón de información y muy buena información, sobre todo, pues para contaros un poco todo lo que tenéis que saber sobre a la hora de plantar los frutales, cómo cuidarlos, cómo podarlos. Entonces os invito, os dejaremos el enlace por aquí abajo de su Instagram y tanto también su canal de YouTube para que os paséis por ahí, que ahí vais a tener mucha información y muy buena. También que ha sacado un libro que en Amazon lo tenéis, que lo podéis comprar. Lo buscáis en Amazon y lo compráis. Creo que se llama Secretos para cuidar a tus plantas. Como os hemos comentado, el tema de los árboles luego la verdad es que son bastante caros. Entonces nosotros también hay muchas veces que hacemos estas cosas. Aquí tenemos, estos son ramas de sauces, que las metemos en agua, echan raíces. Y mirad, estos por ejemplo son del año pasado y ahí veis que ya están estos sauces echando sus hojitas. Y así pues, oye, árboles gratis, que no está de más el ahorrar un poco, el ahorrar un poco. Y nada, y luego también nos vamos a contar una cosa, a ver si os parece interesante y queréis que hagamos un vídeo sobre esto. Ahí, en estos cubos azules, nosotros lo que hacemos es compost, pero con las cacas de los perros. Entonces, si os parece interesante, hemos hecho ya pruebas. De hecho, por ejemplo, los árboles que mejor están creciendo aquí, que son estos, están sembrados directamente sobre el compost que hicimos en su día ya hace un par de años. Y mirad que tierra más buena. Esto es oro. Entonces, bueno, si os parece interesante, hablaremos de ello. Bueno, y también otra cosa que os vamos a enseñar, que ya hablaremos la próxima semana seguramente sobre esto. Aquí, esta zanja que tenemos aquí abierta, ahí que se ve que está, pues es una parte del yacimiento romano que nos apareció en la finca. Bueno, que ya estaba, no que nos apareciese. Entonces, la próxima semana van a venir los arqueólogos a terminar de sacar los restos que han aparecido. Y ya os contaremos un poco toda la aventura que hemos tenido con el tema de los arqueólogos, del yacimiento y demás. Nosotros ya por aquí nos vamos a ir despidiendo. No sin antes enseñaros una cosa que nos ha llegado hoy. Vamos a hacer nuestro primer unboxing y ya pues nos dejáis en los comentarios para qué creéis que es esto que nos ha llegado. Os lo vamos a enseñar y con eso ya nos despedimos. Estos de Amazon tienen de todo. Es un biberón de un litro. ¿Por qué nos hace falta? ¿Y por qué nos hará falta un biberón de un litro? Pues no sé, ¿para qué creéis que nos hace falta este biberón? No sé, dejadnos saber qué os ha parecido el vídeo, para qué creéis que necesitamos el biberón. Y nada, con esto ya nos despedimos y hasta el próximo vídeo.